El programa altruista Abre los ojos con Maribel, encabezado por la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, continúa con su labor de llevar bienestar a todos los rincones de Cancún y recientemente los habitantes de la delegación Alfredo B. Bonfil fueron testigos de ello. Una edición más del programa Abre los ojos con Maribel se realizó con éxito y esta vez en el domo de la delegación Alfredo B. Bonfil, donde sus habitantes acudieron a recibir los servicios que las brigadas ofrecen. Pues nosotros estamos muy contentos de ayudar, por cuestiones de agenda y logística no habíamos podido llegar aquí, pero a pesar de todo vinimos hasta acá porque sabemos que no es fácil que estos programas lleguen y el propósito de Abre los ojos con Maribel es beneficiar a quienes más lo necesitan, sin importar hasta dónde tengamos que ir, aseguró la senadora Maribel Villegas. Este programa altruista, único en su tipo organizado por un senador de la república, continuará itinerante en diversos puntos de Cancún, ofreciendo exámenes de la vista, cortes de cabello, asesoría legal y consultas médicas gratuitas, así como la posibilidad de adquirir lentes oftálmicos a bajo costo o ser candidato a alguna de las cirugías para la corrección de cataratas y carnosidad. Notivisión